Pero las palabras de Paula Correa, la madre de Fernanda Maciel, las que nos dieron luces de cómo es la relación con sus vecinos, sí, con la familia de Felipe Rojas, el único imputado por este crimen. Lo que más me duele es que se rieron tanto tiempo, se burlaron tanto tiempo de la pena y desesperación que yo tenía. Ella, cuando me veía mal, me veía que había llorado, me abrazaba y me decía que contara con ella a la hora que fuera. Tener que convivir permanentemente con una persona que es la principal sospechosa de haberse asesinado a tu hija. Se trata del vecino, entonces no es un tema muy agradable. La situación sin dudas es extraña, incómoda probablemente a la familia de Fernanda y a la de Felipe. Las separa tan solo una muralla, la cercanía es inevitable. La madre de Rojas no sería capaz de ni siquiera mirar a los ojos a Paula Correa. Lo veo como una burla más que una traición porque yo vivo al lado y ella es mamá igual que yo. Me la he topado pocas veces, pero no me mira. Yo sí la miro y siempre la voy a mirar. Me dan ganas de decirles muchas cosas, de preguntarle por qué. A lo mejor nosotras no éramos amigas íntimas, pero nos pillábamos en la feria, me chocaba el carro. Entonces no entiendo. Teniendo que aguantarle su saludo, aguantarle su talla, fui yo. Y que vive al lado de tu casa, o sea, inmediatamente al lado. Escuchar las celebraciones de sus fiestas, escuchar cotidianamente sus risas. Una relación que alguna vez existió. Se conocían hace años, se veían prácticamente todos los días. Felipe y Fernanda eran amigos. ¿Sabías que era amiga de tu hermano? Sí. ¿Estuvo en tu casa? Afuera, pasaba afuera. Iba a buscar a mi hermano, se juntaban. ¿Qué tipo de relación tenían ellos? ¿Amistad? ¿Solo amistad, nada amoroso? No, nada amoroso. Nada, no, para nada. En el barrio, en la comuna de Conchalí, ambas familias compartían, tal vez por obligación. Vivían literalmente una al lado de la otra. Existía una relación. Maciel y Rojas se conocían hace años. Lo mismo sus padres y hermanos. Claro, el vecino, se conocen por mucho tiempo. Es extraño que exista una motivación distinta a una persona que se conoce, que tienen afectos. Es muy raro eso. Felipe tenía una amistad con Fernanda, me parece que por ocho años, algo así. Pero luego de que Fernanda fuera encontrada sin vida en la bodega y Felipe Rojas fuera detenido por la policía, la relación quedó hasta ahí. No más conversaciones casuales, ni siquiera mirar a Paula Correa a los ojos, pasaron a ser dos desconocidas. Yo creo que ella sabía, pero no todo. Pero el hecho de saber que su hijo sí estuvo en la bodega con la Fer, una como mamá saca conclusiones. Pero, ¿por qué no me dijo? Si yo no soy una mala persona, por eso estoy llena de preguntas. Mientras esperábamos a la abogada de Felipe a las afueras de la cárcel de alta seguridad, nos encontramos con la madre de Rojas. Iba a visitar a su hijo. Quisimos preguntarle por esta situación, por cómo se encuentra ella con todo lo ocurrido. No nos puede decir nada de cómo está su hijo. Siempre van a saber cómo está usted como madre o cómo está su hijo Felipe al interior de la cárcel. No nos puede comentar nada. Pero saber cómo estás tú, cómo está tu hijo, cómo está ahora que lo pudiste ver en esta visita dentro de la cárcel. Nos puede contar algo, simplemente cómo está tu hijo al interior de la cárcel de alta seguridad. Los lazos se cortaron. Paola en ocasiones se ha referido a la situación de cómo Felipe la saludaba todos los días, sin ningún tipo de cargo de conciencia aparente. Y créeme que eso es muy terrible para mí. Entonces encuentro que todo lo que están haciendo es muy injusto. Porque aquí la que está sufriendo, la que sufrió un año, cuatro meses, teniendo que aguantarle su saludo, aguantarle su talla, fui yo. Nadie más que yo. Porque yo vivo al lado de la casa. Dos familias separadas tan solo por una muralla. Paola Correa y la madre de Felipe Rojas. Dos mujeres que alguna vez supieron mantener una buena relación. Algo que hoy es tan solo un recuerdo. Ni siquiera mirarla a los ojos puede hacer ahora la madre del único imputado por la muerte de Fernanda Maciel.